Bueno, tenemos el proyecto A. Desembolso inicial, 10 millones. Luego en el año 1, 0. 0. Año 3, 6 millones. Año 4, 6. Y año 5, 8. ¿Vale? Entonces. Entonces. Tú debes 10 millones. El año 1, sigues debiendo 10 millones. El año 2, sigues debiendo 10 millones. Año 3, menos 10 millones, más 6 millones. Año 3, menos 10 millones, más 6 millones. Sigues debiendo 4 millones. Y el payback es el momento en el que ya no debes dinero. Sería. Menos 4 millones que debes, más 6 millones. Recupera 2 millones. Pero ¿en qué momento del año ha sido 0 la cantidad? ¿En qué momento del año? Pues yo digo, mira. En este año, en un año, que lo pongo en año, en mes, ¿sabes en qué? En un año, he recuperado... En un año, he recuperado 6 millones. Y me faltaban, por recuperar, 4 millones. Entonces, aquí va a ser 4 millones partido de 6 millones. 4 sextos, que es 2 teres, es 0.66. Es decir, recuperar dinero... Antes del año 4. ¿Qué sería en el año 3, más 0.66? En el 3,66 en año. Y eso es el payback. ¿El bank? 3,66 en año. Eso es lo que... 3, porque llevaba 3 años, más 0.66 del cuarto año. Esto es el tiempo que he tardado. Aquí yo debía... 4 millones. Lo que has recuperado en un año. Sí, no. No, 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 no. Aquí yo debía 4 millones. He recuperado 6 millones. Aquí estoy en 2 millones. Sí. ¿En qué punto de este año aquí había un 0? Sí, había un 0. ¿Por qué ha pasado? De negativo a positivo. Tiene que haber un punto en el que sea 0. Pues en el 0.66. Porque he recuperado 6 millones en un año. He recuperado. Vamos a ver. He recuperado. Vamos a dividir los meses. Ahí tiene 12 meses. Aquí tú debías... 4 millones. Y aquí tienes 2 millones. ¿Por qué has ganado 6? Si has ganado 6... ¿Cuánto has ganado cada mes? 500.000. ¿Sí o no? Claro. 6 millones. Entre 12 meses, has ganado... Cada mes has ganado 500.000 euros. Entonces, a final de enero... Menos 3,5. A final de febrero, menos 3. Menos 2,5. Menos 2. Menos 1,5. Menos 1. Menos 0,5. 0. En este momento del año... Te has quedado en 0. Ya no debes dinero. Y de aquí para adelante son beneficios. 0,5... 1... 1,5... 2... Etcétera. 0,66... Digamos que es... El tiempo, ¿no? El tiempo... Desde que ha empezado el tercer año... Hasta que tú has recuperado el dinero. Representa... Esta fracción. Ahí va. Esa parte. Esta parte de todo el año. Porque en todo el año... Tú tenías... No, he sumado. Tres años que llevaba... Más 0,66. ¿Qué me ha dado esto? 3,66. Vale. Entonces ya digamos... Que parte del año tenías... Porque la gente ya ha liquidado... Lo que haces es sumarle... El tiempo hasta que dé cero. Tú tenías... Tú sabes que vas a ganar... 600.000 euros. Y que debía... 400.000 euros. Aquí pagan los 400.000 euros que debía... Y a partir de aquí... Que son... Un 2 tercio. Un tercio. Ganas 200.000 euros. Que es lo que tienes al final. O 2 millones. O lo que sea. ¿Vale? 66 años recuperando. Todos son reglas de 3. ¿Con qué número tienes que hacer las reglas de 3? Con este... ¿Con el año en el que...? Con lo que te queda por pagar el año anterior... Y lo que ganas este año. Lo que ganas este año es un año. Y lo que te queda por pagar es una parte del año... Hasta que se te quede en cero. Claro, digamos que... Claro, digamos que... Por la cantidad de lo que tengo en ese año... Por el año... Y por... Digamos lo que... Ya he liquidado. Si estás negativo, lo pongo negativo, ¿no? No, no, no. Positivo. 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 Hasta que tú... Coges ese dinero. No, 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 no. Cada uno es independiente. Solo compararlo. El 366 con el 2 y pico, con este del otro, con el... ¿Algo en el banco, no? Sí, algo. Así. Gracias.